dentro de la placa, ahí lo pintamos y el blanco los distintos elementos seleccionando el material aquí manteniendo control apretado podemos arrastrar e ir pintando las partes vamos a hacer una pequeña vista previa y vemos como va tomando una textura mucho mejor volvemos dentro nuestro lugar de trabajo y ahora lo que vamos a hacer es agregar una luz para darle un acabado más fino vamos a acomodar las letras de una manera más prolija bien para agregar una luz vamos a agregar una nueva luz aquí la vemos vamos a alejarse para ver dónde está vamos a ponerla por arriba más atrás vamos a darle un ligero tono azulado ok shadow estas sombras que proyecte sombras suaves vamos a elegir esta opción bien hagamos una vista previa para ver cómo está quedando nuestro logo la luz es un poco demasiado azul vamos a hacerla ligeramente más blanca ahí está y por último vamos a agregarle una ligera animación vamos a primero vamos a ubicarse más de frente vamos a hacerlo de 10 segundos vamos a hacerlo de 300 frames de duración para poder ver toda la duración entera aquí tenemos que estirar este deslizador para ver los 300 frames y vamos a agregar una cámara bien la última parte vamos a crear una animación en nuestro logo vamos a seleccionar el logo seleccionar la herramienta de rotación ahora vamos a seleccionar un frame el frame 90 a los 3 segundos logo seleccionado estas son las coordenadas de posición vamos a darle click en el fotograma clave nos va a marcar los puntos rojos esto quiere decir que va el frame 90 tiene fotogramas claves en todas las coordenadas de posición del objeto vamos a volver con el marcador hasta el frame número 0 y en el frame número 0 vamos a rotar nuestro logo 30 grados vamos a dar click para crear un fotograma clave y ahora si le damos play vemos como nuestro logo tiene una animación de rotación lo segundo que vamos a hacer es agregar una cámara vamos a ir a esta opción la tenemos apretado elegimos cámara para verlo dentro de nuestra cámara seleccionamos este cuadrado blanco cuando está el el reborde blanco estamos dentro de la cámara cuando hacemos click y lo vemos negro estamos fuera de la cámara podemos verla esta es la cámara este es el ángulo de visión de nuestra cámara vamos a ir dentro de la cámara y vamos a animarla vamos a animarla desde este círculo vamos a salir desde aquí vamos a ir al frame número 0 vamos a reposicionarlos dentro del círculo igualmente con la cámara seleccionada vamos a crear un fotograma clave aquí vamos a ir hasta el frame digamos 180 vamos a crear una nueva posición posición vamos a ubicarlo en el centro vamos a darle un nuevo click en un fotograma clave vamos a ver nuestra animación en este punto debería estar todo quieto y aquí vemos cómo se anima desde el círculo hacia afuera y vamos a agregarle un pequeño movimiento al final para que no se quede tan estático el logo una vez que la cámara termina la animación vamos a enviar el marcador al final de nuestra línea de tiempo vamos a darle una pequeña rotación y vamos a alejarnos bien revisemos la animación una vez más cerca y queda bien ahora vamos a elegir el seteo para exportarlo y lo vamos a exportar vamos a hacerlo en una proporción de 16.9 vamos a seleccionar aspecto HDTV 16.9 tenemos que elegir el rango de los frames que sean todos los frames desde el 0 hasta el 300 my fields vamos a elegir el formato quicktime animación tipo de compresión calidad óptima vamos a decirle donde queremos grabarlo le damos a bordar vamos a exportar un canal alfa por si llegamos a necesitarlo en la opción anti-aliasing tenemos que elegir anti-aliasing best nivel mínimo 2x2 máximo 4x4 esto va a alargar nuestro tiempo de render pero nos va a dar una mayor calidad en opciones lo vamos a dejar tal cual cerramos le damos click en nuestra opción de render y aquí va a empezar a crear nuestra película y nuestra animación bien eso ha sido todo espero que les haya sido útil hasta la próxima que nos va a dar